La primera vez que mi madre me dijo que no era normal, yo tenía seis años. ¿Qué es lo normal? No le gustó que fuese zurda. Zocata. Siniestra. Anormal. Tú solo tienes un hijo zurdo. ¿Por qué iba a pegarle a un marroquí? Porque su hijo es un cabezas rapado. Soy la madre del loco. Es amigo de Lorenzo, está con él. ¿Qué tal Pablo da la astilla? ¡Lorenzo! ¿Qué te ha vuelto a escapar? ¡Lorenzo! ¿Y si le preguntas a tu hijo? ¿A cuá? ¿Al que no quiere que se unte con el tuyo? Si nos vieran unidas por la desgracia. Deactivado el protocolo de menores. Te están buscando por toda Sevilla. Van a publicarlo. El video es la foto del marroquí. Tu hijo mayorcito va a meterse en fregado sin que nadie le toque las palmas. No sé cómo hacerlo. No sé. Cómo creerle. Si estás enfadado por algo, dilo. Pero deja de hacer daño a los demás. ¿Cómo se llamaba? A la playa aquella que fuimos. No me acuerdo. ¿Tú crees que esto es normal? ¿Qué es lo normal? Lo normal no es lo mejor, ¿no? Solo es lo más frecuente.